Bueno, seguimos acá en Coffee Break Show, disfrutándolo en Club B, Club B, si nos estás viendo ahí en el exterior, porque siempre también nos ven desde Miami, pronto tendremos un material inédito de Verónica Baira, esta vedette cordobesa considerada la Barbie humana, que ya lanzó su tráiler, ¿no? Verónica Baira ya está presentando su tráiler de lo que va a ser su próximo film, vamos a ver un poquito acá en el Picture and Picture de la edición, el tráiler de la Barbie humana, Verónica Baira, esto es producido, filmado, el rodaje ahí en Miami, realmente es una profesional de la hostia, Verónica Baira, que desde acá, desde su corba natal, ha surgido y ha podido trascender fronteras con su talento, esfuerzo y sacrificio, así que a Verónica Baira un beso enorme, veamos un poquito el tráiler de lo que se viene acá en Coffee Break Show. Verónica Baira Verónica Baira Bueno, llegamos al final de Coffee Break, el número 29, y como todo programa, como todo lunch, lo mejor queda al final, que es el postre, y este postre viene desde Colombia, no es el café, es el bombón, y ese bombón se llama Tata Ariza, Tatiana Ariza, esta modelo internacional que realmente nos cautiva a todos los argentinos, hace su presentación en nuestro país, y en este caso, formando parte de un videoclip de Julián Rodríguez, el videoclip de la canción Bandida, Tata Ariza es la gran protagonista, es la mujer bonita que cautiva a todos los hombres, ¿no? Así que bueno, la Kim Kardashian colombiana llegó a nuestro país, y la disfrutan ustedes en Coffee Break Show Tata Ariza, para cerrar un nuevo programa de Coffee Break, acá por Canal 2 de Carlos Paz Televisión, mi nombre es Gustavo Anzani, con imágenes de Slug Thunder, nos vemos hasta la próxima semana, chao. Hola, soy Tatiana Ariza, soy colombiana, modelo internacional, quiero mandar un gran saludo a ese maravilloso programa de Coffee Break Show, y a mi amigo Gus, les presento esta entrevista para que conozcan un poco más de mi trabajo, y pronto los visitaré en Argentina, besos, los quiero. Tatiana, pero más conocida como Tatiana Ariza, perdón, vuelvo a la grada, pues mi nombre es Tatiana, pero es más conocida como Tata Ariza en el medio. Yo tengo 8 años acá en Bogotá, los cuales pues los llevo también trabajando, soy desde Antioquia, pues también tengo familia santandereana, por mi mamita. Me encanta lo que hago, soy muy feliz, me va muy bien, ya en el medio me conoce mucha gente, entonces eso es como la actitud que tú tengas, pues, hacia todo, porque si no tienes actitud, pues, no tienes nada. A Tatiana Ariza le gusta hacer muchas cosas, no de sus hobbies, ir al gimnasio, pues, me gusta mucho el deporte, entonces, me gusta entrenar, me gusta sentirme bien, aparte, pues, como te digo, para mí, mi familia es muy primordial, entonces, no sé, una comida, entonces voy con ellos a comer, salimos al cine, entonces, eso sí, muy agradecida con Dios por eso. ¡Hey chicos! Muchísimas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta en Las Bellas del Club. Y niñas, por favor, recuerden, hay que tener actitud ante todo y humildad. Gracias chicos. ¡Suscríbete al canal!